Porque ya no lejos, el suelo nunca temblará Si hago lo correcto, sin venderme a los demás Sin testar el resto, vas a verme pelear Pa' tomarte el eco, no esperaré Voy a avivar el fuego de tu ego Esta vez me quedaré Para ver cómo ardes en la hoguera Y después seguiré jugando al ajedrez Con ideas de cristal hago un esqueleto He cambiado de lugar Mis caballos negros Y ahora ruedan por el bar Tus peones muertos Prendo luces para ver La caída de tu imperio Es nuevo caminar por tu cabeza Evocando nuestro adiós Me quedaré Voy a avivar el fuego de tu ego Esta vez me quedaré Para ver cómo ardes en la hoguera Y después resgataré Las canciones viejas que firmaste en mi piel Y seguiré jugando al ajedrez Acá al descubierto no hay más movimiento Entre el blanco y negro nos quedamos quietos Suenan las sirenas No te queda tiempo No te queda tiempo Te esperaré Te esperaré Voy a avivar el fuego de tu ego Esta vez Te esperaré Te esperaré Para ver cómo ardes en la hoguera Y después resgataré Las canciones viejas que firmaste en mi piel Y seguiré jugando al ajedrez Y seguiré jugando al ajedrez Y seguiré jugando al ajedrez